Tengo lo que algún día yo nunca imaginé Tengo lo que algún día tú nunca quisiste Esto no es fácil pero me siento bien Y más cuando tú en mí nunca creíste Me acuerdo cuando todos de mí se reían Por momentos pensé que no lo lograría Mírame ahora donde estoy hoy en día Donde muchos verme a mí no querían Tú que dijiste de que yo no llegaría Tú que dijiste de que no lo lograría Tú que dijiste de que yo no llegaría Tú que dijiste de que no lo lograría Y ahora estamos aquí Brindando con los panas Y ahora estamos aquí Antes no había nada Ahora no sobra la champán Tengo recuerdos cuando yo no tenía nada Caminaba en la calle pero de nadie me dejaba Siempre defensiva mi mente de nadie me dejaba Conocí mi familia y al disparar me enseñaban la calle en mi casa y en mi casa traición recibí Decidí ser un artista y se rieron de mí Ahora me miran en video y se sorprenden Porque lo que yo prometí Gracias a Dios estoy aquí Sigo metiendo presión de nadie Que yo me voy a dejar La meta es larga camino corto no voy a parar Muchos me quieren meter del pie sin pie voy a dejar Soy explosivo te lo digo dinero voy a buscar Nunca olvido de donde vengo yo Soy de limón represento color Sigo adelante gracias a mi Dios Que no podía escuchar mi voz Me levanto en la mañana Que me miro en el espejo Todo lo que miro mucha fama en el reflejo Eso no es fácil Tocando puertas piden los consejos Nunca me he rendido Mi sueño no lo dejo Tú que dijiste de que yo no llegaría Tú que dijiste de que no lo lograría Tú que dijiste de que yo no llegaría Tú que dijiste de que no lo lograría Yo le amo a mí Brindando con los panas Y ahora estamos aquí Antes no había nada Ahora no sobra la champaña A mi 16 como sea me la tuve que buscar Sin miedo a nada con las ganas de poder triunfar Si no eres nadie todos te quieren humillar Pero en la calle me defiendo como un animal Muchos se han burlado hasta la muerte me han deseado En las manos del señor yo todo lo he dejado Y todos los consejos que mis viejos me han dado Por un buen camino siempre me han llevado Yo no gasto por dinero ni por fama La música la llevo entre las venas implantadas Ahora estoy aquí que ni yo mismo me lo creo En este movimiento que de cerca ni lo veo Desde el comienzo todo fue difícil Lo bueno en la vida no viene fácil He tropezado para no rendirme Y si caigo aprende a levantarme Gracias a Dios por el talento que me ha dado Gracias a los panas que me han dado la mano Gracias a mi público que siempre me ha apoyado Y gracias a mi familia que me ha sustentado Ahora estoy haciendo lo que más me gusta Lo que me cerraron las puertas Ahora que se adulta Cuando me ven en esta arriba Reventando bocina Con el combo de Goom Music Repartiendo adrenalina Ustedes saben que yo soy Represento raga Mufiquila donde quiera que yo voy Vice es doba el nevito fino Representando Honduras con un estilo exclusivo Dindel Doba el nevito fino Levani JP es real El Real Eli Bargales Esto es Goom Music Combo DJ Kali